La Laguna Azososca a finales de diciembre e inicios de enero experimenta un fenómeno natural denominado volteo térmico en donde el color se torna verde celeste y desprende olor a sulfuro. Julio César Santos, integrante del Centro de Investigación, Capacitación y Formación Ambiental, explica las causas y consecuencias de dicho fenómeno. Las aguas superficiales de la Laguna Azososca en este caso se vuelven más frías y por ende, por gravedad, cuando el agua ya es más fría pasa hacia el fondo y la agua más cálida que estaba en el fondo pasa a la superficie. En esa transición de temperatura existen, digamos así, el famoso nombre de volteo térmico y entonces es ahí donde ocurre este fenómeno, el cual Enacal está monitoreando desde finales del mes de diciembre, inicio de este año, ha estado monitoreando. Y es por eso que hemos visto que la afección ha sido en algunos barrios de la capital que son abastecidos del suministro de agua a través de Azososca. Son interrumpidos los servicios porque cuando esto se da, pues los ingenieros empiezan a tomar muestras de agua y a ver, digamos, la carga de bacteria que puede tener el agua y entonces suspenden el servicio. Santos describe qué medidas se deben tomar ante el abastecimiento del vital líquido que depende de dicha laguna, aunque solo se extrae para un 12% de los pobladores de Managua. La recomendación a la población, que es bien importante, que tengamos previsión en esto porque a ciencia cierta no se maneja cuánto tiempo va a durar este fenómeno. Eso va en dependencia del clima y de los cambios de clima y del monitoreo también que le esté haciendo, en este caso, la empresa que administra el recurso. Entonces, como se puede prolongar por un mes, puede ser que se prolongue por dos. Lo importante es que nosotros, como capitalinos que abastecemos de esta fuente de agua, tengamos esa previsión de saber de que posiblemente, muchas veces, sin avisar, podemos, se nos puede suspender el servicio, que tengamos almacenado agua tomando la debida prevención para no proliferar algún criadero de zancudo. Seamos bien responsables con eso. Tener las labores domésticas al día y, sobre todo, cuando se nos suspende el servicio, una recomendación es que cuando abran el grifo, verifiquen la calidad del agua. Porque muchas veces, por esto que está sucediendo, por cambio, mantenimiento, y esto puede ser que en el suministro te ven algún tipo de residuo, puede que venga o salga primeramente con un mal olor. Entonces, uno espera y, posteriormente, puedes hacer uso del agua. También es importante el tema de clorar el agua y hervirla si tenemos personas como niños o adultos mayores que tienen algún padecimiento. Para Noticias 12, Castalia Zapata.